Soy David Adams y os invito a acompañarme en un viaje ético en el que estudiaremos la creación de cuatro imperios y las luchas dinásticas que los desgarraron. Timur, la espada del Islam, Edgar, el rey de todos los ingleses, Attila el I y Carlomagno, el padre de Europa, construyeron vastos imperios que dominaron el mundo y terminaron siendo destruidos por rivalidades familiares. En el siglo V, un caudillo bárbaro saquea Europa. Este es el bastión enemigo y se apropia de sus riquezas para financiar su campaña. Muchos creen que recibe un gran pago adicional a cambio de no atacar Roma. Tras su muerte, sus hijos se disputan su legado. Es una lucha de hermanos contra hermanos, dejando un reguero de rivalidades y sangrientas traiciones que pondrá fin a su imperio. El fin del imperio Attila el I El invasor bárbaro Hace más de 15 siglos, el hombre más temido de Europa reunió a su caballería, dispuesto a poner fin de una vez por todas al imperio reinante. Estoy en la gran llanura húngara, en el corazón de la Hungría moderna, la tierra natal de un mítico y temido conquistador que, partiendo desde estas estepas, cayó como una avalancha sobre la antigua Roma. Este es Attila el I, conocido como el azote de Dios por la devastación que causó en las naciones cristianas de Europa. Era un guerrero feroz, al que sus enemigos consideraban un bárbaro. Pero Attila también fue un maestro de la estrategia y un político sagaz. Su poder dependía de una volátil alianza entre las tribus que habitaban el territorio de los Hunos. Su talento para alcanzar acuerdos y su destreza militar le ayudaron a construir un imperio extraordinario. Los Hunos procedían de Asia Central y en su avance hacia el oeste conquistaron inmensos territorios. En su apogeo, el imperio de Attila se extendía desde el Mar Negro hasta lo que hoy es Alemania. Attila ansiaba poner los cimientos de una gloriosa dinastía. Pero la muerte le sorprendió cuando Europa estaba a su merced. Y menos de 15 años después, su imperio había desaparecido. Pero en Hungría, en lo que un día fue su gran reino, aún quedan vestigios de su indomable espíritu guerrero 15 siglos después. En la escuela de la U.S. Laios Kassai, en el sur de Hungría, aún sobrevive el mortífero arte del combate a caballo. Los Hunos eran jinetes extraordinarios y los mejores arqueros secuestres del mundo. ¿Cuál es vuestra conexión con Attila? Una nación termina muriendo si reniega de sus orígenes. Sus habitantes deben sentirse orgullosos de sus raíces, que en el caso de Hungría son muy profundas. Son tradiciones antiguas que nosotros queremos mantener. Los Hunos vivían sobre sus caballos, se reunían, comían e incluso dormían sobre sus lomos. Y eran guerreros secuestres extraordinarios, capaces de fulminar con sus arcos a blanco situados a 200 metros, mientras maniobraban velozmente para superar a los ejércitos tradicionales que marchaban en formación. Attila crece inmerso en esta atmósfera guerrera a comienzos del siglo V. Y aprende el arte de la guerra junto a Bleda, su hermano mayor y su eterno rival. Bleda es salvaje e impredecible, mientras que Attila es mucho más reflexivo. Pero ambos serán educados para convertirse en líderes. Sus tíos, Octar y Rúa, comparten el poder. Una costumbre aceptada por los Hunos que en el futuro creará conflictos. Otra de sus costumbres, mucho más radical, es utilizar la guerra psicológica para aterrorizar a sus enemigos. El Museo de Historia Natural de Viena posee valiosas muestras óseas de los antiguos Hunos, que indican, como me cuenta la antropóloga Karin Wilske, que a algunos bebés se les vendaba el cráneo para que su cabeza se deformara y tuvieran un aspecto más temible. ¿Qué método utilizaban para deformar el cráneo? Comenzaban en la más tierna infancia, cuando, como en el caso de este recién nacido, algunos de sus huesos aún son flexibles. Vendaban el cráneo con mucha fuerza y mantenían la presión hasta que el niño cumplía los tres años, lo que hacía que el cráneo creciera muy deprisa y siempre en esta dirección. ¿Es posible que Attila y sus hijos tuvieran esos cráneos alargados? En las monedas que recrean su perfil se aprecia un cráneo muy extraño, que podría ser el resultado de una deformación artificial. ¿Tendrían un aspecto aterrador? Sin duda, lo hacían para transmitir una imagen de poder y dominio. Los Hunos son hombres curtidos y muy veloces que integran una fuerza militar terrorífica. En el año 434, tras la muerte del rey Rúa, su único tío superviviente, Attila y su hermano Bleda heredan el poder y siguiendo la tradición de los Hunos, aceptan compartirlo. Dispuestos a traspasar las fronteras de su nuevo reino. El imperio romano ha dominado Europa y Asia Occidental durante más de cuatro siglos. Es una de las civilizaciones más avanzadas que el mundo ha conocido. Pero su esfuerzo financiero y logístico es cada vez mayor. Y las instituciones que mantienen el orden, como el ejército y la administración, se han vuelto corruptas e ineficaces, dejando al imperio casi indefenso ante los impetuosos Hunos. Dos siglos atrás, el imperio romano se dividió en dos, creando los imperios romanos de Occidente y Oriente. Y justo al norte de la frontera que delimita el Danubio, Attila fija sus ojos en el imperio oriental o imperio bizantino. Las relaciones entre los Hunos y los romanos sufren constantes cambios. Attila no tiene reparos en comerciar con sus vecinos y a continuación declararles la guerra. Siempre seguía por el interés propio. El imperio bizantino se enfrenta a graves disturbios a miles de kilómetros en el norte de África. Y en un movimiento que se convertirá en su tarjeta de presentación, Attila aprovecha la debilidad de su adversario. Y lo hace en Margus, una próspera ciudad fronteriza romana donde hoy se encuentra Poyarebats en la confluencia del Morava y el Danubio. Un lugar en el que se comercia con los productos de Oriente que llegan al corazón de Europa desde el Mar Negro. Lo que convierte a esta plaza en un objetivo muy tentador. Belgrado, la capital de Serbia, es hoy el puerto fluvial más próspero a este lado del Danubio. Los ingresos generados por Margus son vitales para el imperio romano que lleva años pagando un tributo anual a los unos para garantizar la paz y evitar la interrupción de sus lucrativas redes comerciales. Pero en el año 435 Atila y su hermano deciden elevar el precio. Atila es un gran negociador y consigue que los romanos acepten un nuevo tributo de 240 kilos de oro. Estos también se comprometen a entregar a los desertores que se refugiaron en su territorio a cambio de la promesa formal de que los unos no atacarán a sus vecinos. Es casi como fiarse de un chantajista. Demuestra lo mucho que los romanos temen a Atila y a sus guerreros. Y es un acuerdo insólito que será conocido como el tratado de Margus. El tratado no muestra a Atila como un bárbaro primitivo sino como un estratega astuto y un maestro capaz de sacar partido en las negociaciones más complicadas. Pero en el año 441 la frágil paz firmada seis años antes se rompe en pedazos cuando un inverosímil viaje en barca desata una guerra feroz entre unos romanos y romanos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Todo listo? Sí. El río es mucho más grande de lo que había imaginado. Jolly, un pescador local, me ha prestado su barca para que recree la supuesta travesía que los hunos denuncian en un fatídico día y que dicen ha protagonizado un ministro del cristianismo, la religión del imperio romano. Pásalo bien. Gracias. El mencionado obispo es acusado de haber navegado hasta el territorio de los hunos con intenciones malévolas. Según cuenta la historia, el obispo de Margus cruza el río con la intención de saquear algunas tumbas en la otra orilla, pero no se conforma con las primeras que encuentra, sino que profana las sepulturas de la familia de Atila. Algo que desencadenará un terrible conflicto. Bleda y Atila se muestran furiosos y exigen la inmediata entrega del obispo. Pero el emperador se niega. Y de esta forma cae en la trampa tendida por el astuto Atila. Teodosio II ha retirado tropas de las zonas limítrofes para hacer frente a las revueltas en el norte de África. Atila sabe que la frontera que delimita el Danubio está desprotegida y que es vulnerable a un ataque. Y al blandir sus graves acusaciones consigue la excusa que buscaba para empezar una nueva guerra. Los hermanos declaran nulo el tratado de Marcus y desatan el infierno en el río Danubio. Atila ha convertido a su ejército en la fuerza militar más destructora de su tiempo. Pero además de dirigir a sus tropas con destreza y maestría ha demostrado ser un extraordinario negociador. Consiguió duplicar el tributo pagado por los bizantinos a cambio de la paz y ahora tras romper el tratado ordena a sus guerreros atravesar el Danubio para atacar sus ciudades. Teodosio II piensa que los primeros enfrentamientos son sólo escaramuzas fronterizas pero pronto se convence de que esta gran ofensiva puede empujar a su imperio hacia el abismo de la desaparición. en Viminathium una de las ciudades fronterizas más codiciadas por Atila las excavaciones arqueológicas han descubierto un gran asentamiento fortificado con unas murallas defensivas que no conseguirán detener el avance del implacable Atila al otro lado de estos muros su ejército encuentra un mercado bullicioso baños romanos e incluso un teatro hay muchas riquezas que saquear Viminathium es una de las primeras ciudades que atacan Bleda y Atila y su población es casi exterminada aunque parezca increíble la ciudad será reconstruida pero otras localidades no tendrán tanta suerte cien años después las crónicas cuentan que muchas de ellas siguen en ruinas y que aún pueden verse esqueletos yaciendo en los campos los unos arrasan toda la región saquean más de cien ciudades romanas y en su implacable avance destruyen cultivos edificios y depósitos de agua para convertir en un infierno la vida de los supervivientes Atila declara donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba Bleda y Atila hacen retroceder la débil frontera romana más de 200 kilómetros su campaña es todo un éxito pero la rivalidad entre ellos crece casi tan rápido como sus riquezas algunos historiadores sugieren que cuando Atila se cerciora de que su hermano no posee su privilegiada visión estratégica decide acabar de forma brutal con el sistema de jefatura compartida de los unos Atila quiere acabar con la tradición del gobierno bicéfalo así que organiza un complot para que su hermano Bleda sea asesinado algunos cronistas sugieren que Bleda murió en el campo de batalla pero la mayoría sospecha que fue su hermano Atila quien planificó su muerte durante una expedición de caza el destino de los desventurados hijos de Bleda continúa siendo un misterio lo que induce a pensar que Atila también los eliminó para despejar el camino a sus tres herederos con la muerte de Bleda los hijos de Atila ven a aumentar sus posibilidades de heredar el imperio pero es una batalla que apenas acaba de empezar tres hermanos competirán con ardor para suceder a su padre Elak el primogénito ocupa una posición de privilegio incluso su nombre significa rey Den Gisic más joven es reservado y meticuloso mientras que Ernak el pequeño es el preferido de Atila a veces acompañan a su padre durante las campañas militares lo que les brinda la oportunidad de incrementar y demostrar su destreza en el combate para que Atila decida cuál de ellos le sucederá a su lado los tres hermanos aprenden en el campo de batalla a enfrentarse a un enemigo poderoso mientras prosiguen su avance por el imperio bizantino sus victorias conducen a Atila hasta el corazón del imperio romano y hasta su último objetivo Constantinopla la actual Estambul de batalla de batalla Constantinopla es el bastión de su enemigo la capital del imperio bizantino y el hogar de su máximo rival el emperador Teodosio II que ha ordenado construir una iglesia en este mismo lugar y este extraordinario lugar en el que hoy se alza la incomparable Santa Sofía representa el poder al que se enfrenta Atila una gran potencia imperial llena de tesoros de los que él desea apoderarse en el año 447 un fuerte terremoto sacude Constantinopla dañando las murallas construidas por Teodosio para contener a los invasores bárbaros Atila vence a los contingentes enviados a las afueras de la ciudad pero su ejército ha perdido parte de su asombrosa movilidad ya que su avance es ralentizado por los pesados equipos de asedio que transportan sus tropas y cuando por fin alcanza las murallas descubre que éstas han sido reparadas Atila toma una decisión táctica en lugar de perder tiempo asediando la ciudad se dedicará a saquear y después arrasar las localidades cercanas Teodosio II termina ofreciéndole un acuerdo de paz y aquí, en el corazón de la ciudad los representantes de ambos bandos empiezan a negociar ¡Gracias! 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 Una década antes Atila consiguió que Roma le pagara un altísimo tributo a cambio de una tregua pero ahora que la ciudad está a su merced puede pedir la cifra que quiera y para salvar Constantinopla y poner fin al conflicto el emperador aceptará entregarle mil kilos de oro anuales una suma que triplica el tributo que pagó años atrás para garantizar la paz El nuevo acuerdo convierte a Atila en un hombre muy rico aunque para él, lo más importante es el valor estratégico del oro que le permite asegurar el apoyo militar permanente de las tribus de su territorio Sus guerreros luchan con bravura junto a los hombres de Atila a cambio de una generosa recompensa y esta vez, el día de cobro será mucho más alegre de lo acostumbrado Gracias a este acuerdo abusivo Atila construye su propio imperio arruinando a otro Viendo que los nobles de Constantinopla se ven forzados a empeñar incluso las joyas de sus esposas para pagar el tributo Teodosio II llega a la conclusión de que tan terrible acuerdo significará el fin de la ciudad El emperador romano, viendo que sus opciones se agotan inicia un complot para asesinar a Atila Su plan es golpear al caudillo donde menos lo espera en el corazón de su reino en lo que hoy es Hungría Este es el lugar donde Atila dirige los asuntos de Estado y recibe a sus invitados Hoy no queda nada de todo aquello pero los húngaros siguen reviviendo con entusiasmo su época más gloriosa Cada pocos años los descendientes de Atila y de los Hunos se reúnen aquí Vienen de Kazajistán y de toda Hungría para celebrar su extraordinaria cultura En el año 449 Atila y su ejército regresan a la gran llanura húngara para disfrutar de un merecido descanso Y allí recibe la visita de un asesino enviado por los romanos que se oculta bajo el paraguas diplomático Edeko es el embajador que habla en nombre de Atila ante el emperador bizantino pero ha aceptado asesinar al jefe uno a cambio de una vida opulenta en Constantinopla Edeko llega al campamento con los enviados de Constantinopla y un historiador romano llamado Prisco Los Hunos no dejarán ningún registro escrito pero gracias a Prisco hoy conocemos muchos detalles de la vida de Atila y del complot para asesinarlo Pero Atila es un maestro de la intriga que volverá a vencer al emperador romano El supuesto sicario es un agente doble que le mantuvo informado de los planes de Teodosio en todo momento Un líder más impulsivo habría buscado venganza pero Atila es todo un estratega Sabe que el emperador romano seguirá pagando el tributo acordado si no recurre a la violencia Así que trata a los enviados romanos como invitados de honor y les permite regresar El historiador Prisco también describe el enrarecido ambiente familiar que se respira en la corte donde todos ven el poco interés que muestra Atila por sus dos hijos mayores y su clara predilección por el más joven Atila permaneció impasible escribe el historiador hasta que entró Ernak su hijo pequeño a quien miró con profundo afecto Una profecía que ha calado muy hondo en los supersticiosos unos parece explicar su descarado favoritismo Un chamán ha vaticinado que cuando el imperio de Atila inicie su declive será su hijo pequeño quien lo engrandezca y le devuelva su gloria Pero Atila no va a esperar sentado a que la profecía se cumpla Su espíritu conquistador sigue intacto y le guía hacia un nuevo objetivo El imperio romano de Occidente Los grandes imperios a menudo han caído a causa de las implacables luchas familiares Pero el caudillo 1 parece más preocupado por encontrar nuevos territorios que saquear que por la identidad de su futuro sucesor En el año 450 Atila fija sus ojos en las riquezas del imperio romano de Occidente con cuyo ejército colaboró años atrás para sojuzgar a algunas tribus rebeldes que desafiaban al emperador El rey de los Hunos piensa que si ataca al imperio romano de Occidente las tribus sometidas volverán a rebelarse contra los romanos y le dejarán vía libre para despojar a estos de sus riquezas Así que atraviesa el sur de Alemania y el norte de Francia provocando un auténtico seísmo en todo el continente Pero esta vez se enfrenta a un temible rival el general romano Flavio Aetio Roma lo ha enviado al frente de un ejército de 50.000 hombres para detener a Atila Si fracasa la Galia romana terminará cayendo y si eso ocurre Roma se encontrará en grave peligro Sus ejércitos se encuentran al sudeste de París donde Atila descubre que su oponente también es un maestro de la diplomacia Aetio ha creado su propia coalición con algunos de los pueblos amenazados por Atila como los visigodos y los alanos que viven en el interior de las fronteras romanas y que en lugar de alzarse contra el imperio como Atila esperaba han sido convencidos por Aetio para que luchen junto a él contra los invasores unos miles de quinetes se lanzan a la batalla y tras luchar toda la noche la alianza creada por Flavio Aetio se alza con la victoria Atila parece aceptar su derrota y ordena construir una gran pira funeraria pero aprovechando la indecisión de sus adversarios escapa junto a muchos de sus hombres lamiéndose las heridas regresa al corazón de Hungría es su primer revés militar lo que impulsa a algunos a creer que tal vez este sea el fin de sus planes de conquista pero no será así Atila lanza un nuevo ataque al llegar el verano dirigiendo a sus guerreros en una audaz misión a través de los Alpes para invadir Italia siguiendo una ruta llena de peligros Atila y su ejército consiguen llegar sin ser descubiertos hasta Aquilea a orillas del Adriático Atila conoce muy bien la legendaria importancia estratégica de esta ciudad portuaria Aquilea está conectada con todo el territorio imperial a través de una magnífica red de carreteras y es la última línea defensiva que impide que los bárbaros penetren en el corazón del imperio romano de Occidente hace ya mucho tiempo que el mar se retiró de este puerto pero en el año 452 sus bulliciosos muelles están repletos de barcos mercantes Atila desciende de los Alpes ansioso por obtener su recompensa y tras sitiar la ciudad lo destruye sobre todo Aquilea es por entonces una de las grandes ciudades del mundo su población alcanza los 100.000 habitantes pero los invasores arrasan sus calles y edificios y asesinan a todos sus pobladores el ejército de Atila incendia la ciudad y todo indica que en esta basílica una viga enorme cayó del techo y quemó este mosaico para mí esto es historia viva es como si pudiéramos vivir el horror de aquel fatídico día a través de las marcas que dejó el fuego lo irónico de esta historia es que al destruir Aquilea Atila propicia la creación de una de las ciudades más bellas del mundo Venecia viendo que Atila avanza arrasándolo todo los supervivientes huyen hacia el oeste y se refugian en una serie de islas periféricas donde terminarán construyendo la ciudad flotante Aquilea marca el comienzo de una campaña militar feroz Atila deja atrás sus ruinas humeantes y pone rumbo hacia el oeste la victoria sobre el imperio romano de occidente parece inevitable así que el emperador valentiniano tercero huye de la capital Rávena y busca refugio tras las murallas de Roma la misión de intentar detener a Atila recae una vez más sobre el general romano Aecio que tan solo puede retrasar su avance Atila está a punto de derribar al poderoso imperio que ha dominado el continente durante siglos pero antes de atacar Roma acepta reunirse con un enviado del emperador el hombre elegido para tan delicada misión es el papa león primero que suplica a Atila que perdone a Roma y a lo que queda de su imperio el rey uno accede a regresar a casa supuestamente impulsado por un temor reverencial por el hombre santo que le ha implorado clemencia pero hay otros motivos más terrenales que pueden explicar la decisión de Atila la hambruna y la malaria están asolando el norte de Italia y pueden diezmar su ejército si continúa avanzando hacia el sur también se especula con que el papa no llegó con las manos vacías y que antes de retirarse Atila recibió un pago muy sustancioso por perdonar a Roma Atila roza la cincuentena y celebra el regreso a su tierra húngara contrayendo matrimonio la madre de sus tres herederos es su esposa favorita pero se ha casado cerca de 50 veces con mujeres de distintas tribus para reforzar sus alianzas políticas su prometida pertenece a una tribu germánica y Atila festeja sus esponsales con una descomunal celebración que tendrá un trágico final Atila se retira con su esposa pero por la mañana su puerta permanece cerrada los guardias irrumpen en sus aposentos y encuentran a su esposa Hildico recostada sobre su cadáver Atila el uno el azote de Dios ha muerto su cuerpo está cubierto de sangre pero no presenta heridas visibles su repentino fallecimiento suscita muchas sospechas y algunas acusaciones de traición muchos proclaman que ha sido asesinado pero los que pasaron junto a él sus últimas horas recuerdan que aquella fue una celebración salvaje que Atila había bebido mucho y que se retiró aquejado de una abundante hemorragia nasal a menudo la explicación correcta es la más simple y es muy probable que Atila se desmayara y se ahogara con su propia sangre Atila muere en el año 453 y a la celebración de su matrimonio le sucede su funeral tres ataúdes protegen su cuerpo uno de oro y otro de plata que simbolizan los tesoros saqueados y un tercero de hierro que representa sus victorias militares durante las exequias sus jinetes lloran su pérdida antes incluso de que su cadáver se enfríe comienza la batalla por la sucesión Atila unió a innumerables tribus con su extraordinario carisma pero tendrán sus hijos la capacidad necesaria para mantener unido su imperio muchos imperios se han desmoronado por culpa de las disputas familiares Atila ha sido el gran conquistador del siglo V un soldado brillante y un político habilidoso un líder que arrasó el norte de Italia y llevó al imperio romano al borde de su desaparición y que tras regresar a su tierra natal falleció de forma insólita durante su noche de bodas los unos surgieron de la oscuridad y se convirtieron en la fuerza más temible de Europa y del cercano oriente pero quien los guiará tras la muerte de Atila casi una década antes Atila puso fin a la tradición de su pueblo al asesinar a su hermano Bleda para convertirse en el único rey y al hacerlo quebró el código que regulaba la sucesión al trono tres de sus hijos disputan un reñido combate por heredar su imperio y no habrá forma de que resuelvan sus diferencias el antropólogo András Viro piensa que Atila pese a ser un magnífico estratega cometió un grave error táctico al no proclamar de forma irrevocable el nombre de su sucesor Atila es un diplomático sagaz y habilidoso y un extraordinario líder militar pero se equivoca al no perver que puede sufrir una muerte repentina y al no designar de forma muy clara cuál de sus hijos debe sucederle lo que crea una gran confusión un enorme desconcierto que sus enemigos y rivales intentarán aprovechar su primogénito Elak toma el control desatando una agria disputa con Dengisic y con Ernak el hijo favorito de Atila el imperio empieza a resquebrajarse los hermanos de Elak se quejan de que este reine en solitario e intentan formar sus propios ejércitos para intentar derrocarle sus disputas desestabilizan la frágil alianza que Atila administró con tanto cuidado y que le permitió construir un imperio que depende del apoyo de las tribus que lo habitan un apoyo que sus tres irritados hijos están a punto de perder Ardarico pertenece a una tribu germana y fue uno de los caudillos más leales a Atila pero no confía en sus hijos y decide liberar a su pueblo del yugo de los Hunos otras tribus afines se unen a la rebelión un año después de la muerte de su padre Elak se enfrenta a los rebeldes en la batalla de Nedao un historiador del siglo VI describirá así la contienda como un cuerpo con la cabeza cercenada sus miembros dejaron de sentir compasión por el sufrimiento de los suyos y se volvieron unos contra otros el hijo mayor de Atila sufre una humillante derrota a manos de Ardarico el hombre que en el pasado luchó junto a su padre 30.000 Hunos pierden la vida entre ellos su líder Elak a quien su antiguo aliado da muerte con su espada la batalla del río Nedao marcará el fin de una era la gran alianza tribal de los Hunos se ha roto para siempre El imperio ha sufrido un golpe terrible tan solo un año después de la muerte de Atila pero sus dos hijos supervivientes no se rinden y el mayor Dengisic intenta negociar un acuerdo con el imperio bizantino pero el emperador romano consciente de que ya no se enfrenta al temible Atila rechaza su propuesta Dengisic monta en cólera y moviliza su ejército para aplastar a sus enemigos en el campo de batalla Dengisic no posee el talento militar de su padre y es derrotado con facilidad los romanos lo decapitan y después transportan su cabeza hasta Constantinopla la capital del imperio y la cuelgan justo aquí sobre esta puerta para que todos la vean 20 años atrás Atila penetró en Constantinopla y negoció un sustancioso tributo para financiar su imperio pero la muerte de su hijo se convertirá en un sombrío recordatorio del declive de su imperio solo queda Ernak su hijo menor que viéndose incapaz de restaurar el poder como vaticinó la profecía suplica al emperador romano que le permita establecerse cerca del Danubio para vivir en paz y así solo dos décadas después de la muerte de Atila su saga familiar desaparece de las páginas de la historia la desintegración del imperio de Atila fue tan rápida y completa que apenas quedó rastro de él nadie sabe donde estuvo su capital ni donde fue enterrado su gran líder algunos cronistas cuentan que muy lejos de la frontera imperial romana sus guerreros desviaron un río para que descansara en su lecho y que después devolvieron las aguas a su cauce natural puedo entender que exista esa leyenda que glorifica a este hombre extraordinario y que asegura que el lugar donde descansa permanecerá intacto durante toda la eternidad hoy en el Danubio su espíritu sigue presente el folclore sigue enalteciendo su figura recordando que fueron sus hijos los que dilapidaron su legado pero antes de dar su imperio por desaparecido merece la pena recordar la profecía que anunció que Ernak su hijo menor restauraría su gloria pasada la plaza de los héroes de Budapest conmemora la fundación de Hungría en el año 896 y rinde homenaje a su gran príncipe Arpad casi todos los húngaros proclaman que al conquistar esta tierra Arpad solo estaba reclamando su reino fundado 450 años antes por los unos de hecho la mayoría piensa que Arpad era descendiente directo de Atila Arpad dijo una vez la tierra entre el Danubio y el Tisa fue el país de mi antepasado el poderoso Atila lo que podría hacernos pensar que la profecía llegó a cumplirse y que Ernak su hijo menor consiguió reinventar su imperio llevando una vida tranquila y transmitiendo su linaje para que años después la dinastía de Arpad fundase Hungría si esto es lo que ocurrió tal vez el legado de Atila aún siga vivo entre nosotros de Atila y de Atila y de Atila Gracias por ver el video.